Esto es lo más relevante hasta el momento en 7-24. Debido a las malas condiciones climatológicas que prevalecerán este jueves en diversas entidades del país, como la Ciudad de México, el Estado de México y Zacatecas, entre otras, autoridades educativas decidieron suspender las clases en las zonas que presentarán condiciones climatológicas adversas. El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Protección Civil, informó que ante las condiciones climatológicas que se presentan en las últimas horas, se han contabilizado la caída de más de 400 árboles, 70 anuncios espectaculares, 40 lonas desgarradas y 52 vehículos dañados. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campas y Frián, señaló que el proceso de extradición de Joaquín El Chapo Guzmán sigue en pie y una vez que se cumplan las formalidades a las que obligan los tratados internacionales y no haya ninguna limitación, va a ser extraditado. Y en las noticias internacionales, cinco personas murieron y al menos tres más sufrieron heridas en un tiroteón en un suburbio de Pittsburgh, según la policía, que buscaba al menos a dos agresores prófugos sin que hasta el momento se sepa de su paradero. El expresidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, se dijo víctima de una persecución política por parte de los fiscales que sospechan de su participación en la trama de corrupción en Petrobras. El exmandatario se reunió con el presidente del Senado, Renan Caleiros, miembro del partido aliado gubernamental y también sospechoso de formar parte del esquema para desfalcar a la empresa brasileña. La Unión Europea debe prepararse para una probable proliferación en las infecciones del virus del Zika a partir de la próxima primavera, así lo afirmó el comisionado europeo Jonathan Hill, con el aumento de las temperaturas en Europa y de los viajes a Brasil con los Juegos Olímpicos de agosto, es probable que habrá más infecciones en Europa, así lo afirmó el representante del Ejecutivo de la Unión Europea. Y en los deportes, el entrenador de la Real Sociedad, Eusebio Sacristán, apartó temporalmente al delantero mexicano Carlos Vela de los entrenamientos del equipo por indisciplina. Vela ofreció sus explicaciones al club y luego no participó en el entrenamiento junto con el resto de sus compañeros de la Real Sociedad por orden de su entrenador. Ante esto, los dirigentes de la Real Sociedad decidirán en los próximos días qué sanción imponen al mexicano. El caso de dopaje de María Sharapova y otros similares no deben considerarse como un reflejo del deporte ruso en conjunto, dijo el Kremlin. Sharapova, originaria de Rusia, es el nombre más reconocido en haber dado positivo por el meldonio, un medicamento para padecimientos cardíacos, desde que fue prohibido en este año. Pero ha habido otros cinco casos reportados en Rusia en otras disciplinas deportivas. Lo invito a que se informe de más noticias en el portal www.724.mx. Redacción y voz, Arturo Ramírez Hernández.